El presidente provincial y parlamentario andaluz de Vox, Alejandro Hernández, ha avisado al Partido Popular y Ciudadanos que todo lo que suponga en política presupuestaria separarse de los 37 puntos del acuerdo que firmaron para apoyar la conformación del nuevo gobierno andaluz será impedimento a la hora de apoyar los presupuestos. En rueda de prensa en Córdoba el representante de Vox ha comentado que habrá que ir viendo lo que se dispone en los presupuestos porque ahora se habla de futuribles pero ha remarcado que tienen un acuerdo de 37 puntos y a tal efecto la línea de Vox en ese sentido es meridiana. No obstante ha comentado que a lo mejor no les hace falta Vox para aprobar los presupuestos porque el vicepresidente Juan Marín ha dicho que iban a negociar con Adelante Andalucía por lo que Hernández no sabe qué pirueta política tendrán que realizar.